Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario virtual de contaminación por prácticos de un solo uso, mirada legal, técnica y local. Vamos a empezar en unos minutitos. Para dar un poquito de tiempo, en unos dos minutitos empezamos para dar tiempo a que los demás nos vuelvan a acompañar. Listo, yo creo que vamos a dar inicio para respetar el tiempo de todos los que se conectaron puntual. Pues bienvenidos todos. Estamos aquí para platicar sobre plásticos. Les quería dar una pequeña introducción. Mi nombre es María José González. Yo soy de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Soy la asesora científica del programa Marino. Vamos a platicar sobre la contaminación por plásticos, que realmente es un problema que es conocido por todos y que es realmente sorprendente ver cómo llegan siempre a nuestros oídos noticias nuevas de la situación tan grave que se está convirtiendo. Escuchamos problemas de contaminación de ríos y lagos, presencia de plásticos en nuestras playas, islas gigantes de plástico en nuestros océanos, pérdida de biodiversidad por la ingesta de microplásticos y por quedar atrapados en las redes de pesca y o que están flotando en los océanos. Escuchamos también noticias de amenazas a la salud pública y cumplir la contribución de los plásticos para el efecto invernadero por toda esta crisis climática que el planeta está viviendo. Sin duda, yo me atrevería a decir que después de la crisis climática, el problema de los plásticos en el medio ambiente es uno de los problemas ambientales más serios de nuestros tiempos. Tanto así que científicos se han atrevido a llamar esta era la era de geológica de los plásticos. En particular, han habido muchas publicaciones, pero en particular hay un estudio de Science Advanced que fue publicado en septiembre del 2019 por la doctora Jennifer Brandon y otros autores del Scripps Institute de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, en donde argumenta que nuestro amor por los plásticos se está quedando registrado en nuestro registro fósil. Que los plásticos es muy dañino para los animales que viven principalmente en el fondo de los océanos para ecosistemas como la recife de coral y especies filtradoras como los mejillones, ostras y demás, solo por mencionar algunos. El estudio también menciona que desde la época de 1940 la cantidad de plásticos y microplásticos en los sedimentos se ha duplicado aproximadamente cada 15 años. Y en el 2010, que es el récord más reciente más analizado, menciona que la contaminación había alcanzado casi 40 partículas en un área de 10 por 10 en el fondo oceánico. Cada año nos damos cuenta que terminan toneladas y toneladas de desechos de plásticos en nuestros océanos y es un material que puede tardar siglos en desaparecer. Y realmente esto nos lleva a preguntarnos, ¿podemos seguir disfrutando de este invento sin perjudicar nuestro planeta? Es realmente una duda que todos tenemos, ¿verdad? Como conservacionistas y como ambientalistas. Por esa razón decidimos organizar este seminario virtual que tiene como objetivo general sensibilizar, generar conciencia entre los participantes sobre los efectos de la contaminación por plástico de un solo uso y acerca de la urgencia de construir más cosregulatorios para hacerle frente. Nuestros panelistas van a abordar temas como las consecuencias para la salud humana y el ambiente desde la perspectiva técnica y legal, los avances locales y nacionales en cuanto a prohibiciones de uso con ejemplos de Colombia y Costa Rica. Entonces, ahorita vamos a presentar a nuestros panelistas. Para mencionarles también, AIDA es una organización sin fines de lucro que usa el derecho y la ciencia para proteger el ambiente. Estamos distribuidos en toda Latinoamérica con tres oficinas principales, una en San Francisco, en la Ciudad de México y en Bogotá. Y el tema de plásticos es uno de los temas que estamos trabajando desde el programa marino, en donde estamos enfocados en temas de cambio climático, arrecifes de coral y plásticos, entre otros que trabajamos también. Nuestra primera panelista era Daniela Durán, que por cuestiones de salud no nos va a poder acompañar, pero queríamos presentarla por su trabajo tan valioso con el que nos está apoyando también. Ella es coordinadora del programa de incidencia política para Colombia de la Fundación Mar Vida. Es socióloga con experiencia en la creación de esquemas participativos de gobernanza local para la administración de áreas marinas protegidas, así como en la creación e implementación de mecanismos de coordinación y marcos regulatorios locales. Y es asesora para el programa técnico de incidencias legales y el fortalecimiento de marcos normativos para la reducción de contaminación por plásticos de un solo uso en Colombia. Nuestro siguiente panelista es Alberto Quezada. Él es asesor de incidencia política de la Fundación Mar Vida. Es experto técnico en políticas públicas de gestión integrada de residuos sólidos, ISWM por sus siglas en inglés. Tiene amplia trayectoria en apoyo de instituciones gubernamentales, autoridades locales, empresariales y asociaciones comunitarias para la adopción e implementación de iniciativas y medidas de manejo de residuos sólidos. Y es también asesor jurídico y defensor de la mejora del marco jurídico sobre la gestión integral de los derechos sólidos para reducir los desechos marinos. Nuestra siguiente panelista es Ana Lucía Maya Aguirre. Ella es directora del Observatorio para la Gobernanza Marino-Costera, una organización que está dedicada a la gobernanza, la investigación y la educación ambiental para la defensa de los ecosistemas marinos costeros y las comunidades que habitan en las zonas costeras. Es directora también regional para Latinoamérica de la Red Global para el Estudio de los Derechos Humanos y Ambiente y es una abogada especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional en Colombia. Tiene además una maestría en Derecho Ambiental y Energético de Tulane University. Para mencionarles a todos nuestros participantes, pueden escribirnos sus preguntas en la sección del GoToWebinar que dice preguntas, la que está circulada en rojo y nosotros vamos a hacerle las preguntas a los panelistas. Así que agradecemos todas sus preguntas y vamos a tratar de hacérselas llegar a nuestros panelistas para que nos apoyen más con esta información. Siguiente. Hola. Listo. Entonces ahorita vamos a dar paso a nuestro primer panelista, que en este caso era Alberto. Alberto va a iniciar con la problemática de la contaminación por plásticos de un solo uso, un enfoque del ciclo de vida. Alberto, por favor, comparte tu pantalla con nosotros. Buenos días. Probando que ya estén todos viendo la pantalla, la presentación. Bueno, agradecerle a todos y a todas las que nos están viendo y escuchando desde diferentes partes. Voy a recopilar un poco. Mi nombre es Alberto Quezada, soy de la Fundación Mar Viva. Y también quisiera un poquito mencionar quiénes somos. Somos una organización sin fines de lucro. Trabajamos en la zona que se ve marcada, repintada en amarillo, en el Pacífico Este Tropical de Colombia, Panamá y Costa Rica. Y nuestra misión es el promover el uso y la conservación, el uso sostenible y la conservación de los espacios marino y costeros, acompañado de un programa de comunidades, de mercados, consumo responsable, de producto pesquero. Y hay un área ahora específicamente en el tema de contaminación marina que hemos venido trabajando más o menos desde el 2014. Como señalaba la compañera, nuestro enfoque ha sido el de el fortalecimiento del marco legal en los tres países en temas de contaminación marina, tanto a nivel local como a nivel nacional. Más adelante, en la parte que correspondía a Daniela, que yo haré en nombre de ella, vamos a referirnos un poquito a esto específicamente. Bueno, en temas de reducción de contaminación marina, nuestro enfoque ha sido siempre como en el mismo enfoque de la fundación, el fortalecimiento de la normativa nacional, tanto la normativa como las instituciones, es decir, las capacidades, la mejor medición, la mejor ejecución de la normativa existente. A nivel local es lo mismo y a nivel de un tercer componente que corresponde a la parte de comunicación. Bueno, acá se inserta la campaña Chao Plástico Desechable, que es una campaña regional que hemos impulsado en los últimos tres, cuatro años, que tiene como objetivo, y eso es muy importante porque esto marca la pauta en todo lo que nosotros hacemos, tiene como objetivo promover un cambio de hábitos, es decir, una disminución en el uso y en el consumo de plásticos desechables como primer punto y como segundo punto la reducción del uso y el consumo de productos en general desechables. Porque al final, como humanidad, no nos conviene tanto sustituir algo desechable por otra cosa desechable, porque eso sería simplemente cambiar de problema. Tenemos que avanzar hacia modos de vida más sustentables que impliquen el reuso o la utilización de materiales y productos realmente biodegradables. Ahora sí. Yo aquí tengo que hacer una acotación que es importante para nuestros invitados e invitadas. Esta es la primera vez que yo estoy dando, apoyando un webinar y también aprovecho para agradecerle a la organización AIDA por la invitación. Normalmente a mí me gusta mucho entrar en una discusión a partir de acá, pero voy a tratar de ser lo más sintético que se pueda. Entonces, cuando hablamos de plástico, ¿qué es de lo que estamos hablando? Entonces, este es el enfoque, acá es donde empezamos con el enfoque de ciclo de vida. El plástico está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Lo que hemos mencionado insistentemente y más recientemente con más fuerza, es que básicamente nuestra civilización, es decir, no la de Costa Rica, no la de México, no la de Colombia, no la de Guatemala, no la de Europa, sino la civilización del ser humano hoy se ha sustentado en el plástico más o menos en los últimos 60 años. No hay actividad humana hoy que no tenga alguna relación o dependencia incluso a materiales plásticos. Y ya vamos a ver específicamente cuando hablamos de plástico de qué hablamos. Entonces, esta primera slide nos da una idea general. Aquí no es tan importante enfocarnos en lo que dice, sino un poco, digamos, cuál es el ciclo de vida del plástico y tiene que ver con la parte de extracción y transporte, es decir, el 99.5% de los polímeros artificiales o plásticos hoy vienen, son derivados de la industria del petróleo, que en el caso de México y Colombia son productores de plásticos. Nosotros, en el caso de Costa Rica, somos transformadores. Nosotros entramos en la segunda parte, es más, entre la segunda y la tercera parte, que tiene que ver simplemente con la importación de la resina y la transformación en un producto final. La segunda parte tiene que ver con precisamente la refinación y la construcción, perdón, la transformación del gas que viene de la extracción del petróleo, en el primer punto, en una resina, en un pellet, que puede tener diferentes usos. Se puede transformar en bolsas, se puede transformar en botellas, se puede transformar en artículo componente médico, en bumper de automóvil, en anteojos, en infinidad de aplicaciones. Después viene la parte del uso, del consumo y del uso. Y por último, viene la parte de lo que nosotros llamamos la disposición final. Y esa disposición final es de pronto esta última casilla, es donde nos hemos enfocado. Cuando hemos enfocado el problema en los últimos años, porque este es un problema, si se quiere, nuevo en la agenda pública, se ha enfocado especialmente en un tema de meramente gestión de residuos. Y nosotros queremos ampliar ese concepto, porque el problema de la contaminación por plástico no solo está al final, está en todos sus momentos, y eso es lo que vamos a ver de alguna forma en las siguientes slides. Ok, es muy importante entender el inicio del plástico. El plástico, yo siempre digo cuando empezamos a hablar de este tema, es la historia del plástico, la historia de la conservación y la historia de los anticonceptivos, de la producción y la investigación y el desarrollo de anticonceptivos. Si no hubiera pasado uno y el otro, no tendríamos hoy el plástico tal como lo conocemos. A finales de los 1800, un filántropo quería salvar a los elefantes, quienes estaban siendo y siguen siendo cazados, por su marfil, por el marfil que contienen. Entonces un químico, perdón, un filántropo propuso darle un premio a quien trajera un sustituto del plástico, perdón, del marfil. Y ahí apareció un químico alemán que llegó con un producto que de hecho se llamaba Plastik, refiriéndose un poco a una de sus cualidades que es la plasticidad. Ese material era un polímero natural, si se quiere, hecho a partir de una celulosa natural, era muy parecido al marfil. Y ahí es la primera aplicación o el primer intento de una polimerización artificial que hace el ser humano. Eso se archiva, se guarda en una gaveta, y más o menos durante los 30, 20, 30 años, 20, 30, empieza la investigación de pastillas y de todo el tema anticonceptivo, donde para poder llegar a las pastillas anticonceptivas que tenemos hoy en día, hubo un montón de experimentos y pruebas que quedaron igual archivados. Por ejemplo, una hormona artificial muy famosa que conocemos y que contiene muchos plásticos se llama bifenol A o el BPA. Entonces necesitábamos eso para poder sumarlo a ese polímero inicial que había generado el alemán a finales de los 1800 y ya podíamos tener un material mucho más consistente, porque el BPA lo que hace es darle cierta consistencia y fortaleza al polímero sintético. Además coincide, y aquí es donde lo vamos a ver, coincide con la Segunda Guerra Mundial que empieza a acabar con los materiales naturales, es decir, con la madera, con el acero, con el hierro, se empiezan a agotar porque es una carrera armamentista tremenda la que está sucediendo en ese momento, y se encuentra una aplicación muy interesante para un primer plástico que se llamaba PET, que es hoy muy conocido para básicamente todas las botellas en el mundo de cualquier líquido son hechas de PET, de ese tipo de polímero. Y funcionó para poder construir algunas instalaciones militares. Y a partir de ahí, si nos ubicamos a finales de los 1900, ay perdón, de los 1940 hacia finales, empieza ya la producción masiva de plásticos. Y es en 1955 cuando la revista Life publica por primera vez una portada refiriéndose al modo de vida desechable. Como algo bueno, como algo positivo, porque es ya un mundo sin guerras, un mundo entre comillas feliz, estamos en el contexto de los baby boomers, empezamos a crecer poblacionalmente considerablemente, y también así nuestro consumo, y por lo tanto así la oferta de bienes. Y no hay mejor bien, digamos desde el punto de vista meramente comercial, no hay mejor producto que el que se tenga que seguir comprando varias veces. De ahí que lo desechable sonaba muy sexy, muy atractivo. Y aquí está la portada, la que están viendo en pantalla, de la revista Life de esa época, haciendo una alegoría positiva hacia el mundo al que íbamos, que no era otra cosa a lo que hoy le llamamos la sociedad del consumo. Pero es que la sociedad del consumo llevaba aparejada a la sociedad del desecho. Y aquí también queremos centrar una idea, el plástico como tal no es un enemigo del ambiente, no es un enemigo, Marviva, Aida u otras organizaciones no le han declarado una guerra al plástico. Lo que le hemos declarado a la guerra es al uso desmedido y inoportuno que tenemos hoy de este material. Y es donde ya encontramos una mandarina o una fruta pelada, sin la cáscara, envuelta en un plástico, en una bandeja de otro tipo de plástico. Y entonces es cuando ya uno empieza a cuestionarse si realmente es cero material para esos fines, o para otros fines, digamos, más trascendentales para el ser humano. Bueno, precisamente, este gráfico a mí me encanta precisamente por eso, porque es a partir de los 1960, 1950, 1960, donde estamos produciendo como humanidad 2.000 toneladas de plásticos, al 2015, 2016, donde estamos produciendo 450 millones de toneladas al año como humanidad. Es decir, el crecimiento ha sido totalmente exponencial y abrumador, en el entendido que en los últimos 14 años hemos producido la mitad de todo el plástico que el ser humano ha producido en su historia. ¿Y eso es por qué? Porque la producción de petróleo aumenta, la necesidad de combustibles fósiles aumenta y, por lo tanto, sus derivados. Y lo señalaba María José muy claro, que es la crisis ambiental está aparejada directamente a la crisis del plástico. Son caras de una misma moneda, definitivamente. Y si un país o una región o una zona quiere realmente avanzar a una descarbonización, como lo ha propuesto, por ejemplo, el gobierno de Costa Rica, tenemos que empezar a hablar del plástico. Porque el plástico es esencialmente un petróleo, es petróleo, es decir, es esencialmente un químico que viene derivado de esa misma industria. Y también es muy importante que esos 450 millones, que sumados todos, cada uno de los años de la humanidad, suma más o menos 8.300 millones de toneladas de plásticos producidos en toda la historia. Y de esos, más o menos el 50% ha sido de un uso desechable. Lo cual, es decir, no tiene sentido porque el plástico, y aquí vamos a entrar a ver el plástico como un polímero tal, como tal, químicamente hablando, el plástico es indestructible. Y a qué me refiero con indestructible, el plástico no es biodegradable, ni el plástico, ni el bioplástico, ni ningún otro tipo de polímero derivado de cualquier otro material. El PLA, el oxodegradable y otros que andan en el mercado, tampoco lo son, porque cumplen con las mismas condiciones que el polímero normal derivado del petróleo. Y es que, si ustedes ven esa cadena, el dibujo más largo, está relacionado, esa es la fórmula química que tienen casi todos los polímeros, que es una cadena de hidrógeno, carbono y oxígeno, replicada a sí misma, clonada a sí misma, producto de una, haberlo sometido a una presión considerable, que la obliga a, digamos, clonarse. Esa molécula, esa macromolécula, por eso se llama polímero, es tan grande y es artificialmente hecha por el ser humano, que no existe un microorganismo en el ambiente, en la tierra, que sea capaz de descomponerla. Porque es muy grande, básicamente, no porque venga derivado del petróleo, y esta es como el gran mito que hay que borrarse, y no es porque sea derivado del petróleo y el plástico que no es biodegradable, sino es por su tamaño molecular que no es biodegradable. De ahí que si polimerizamos ácido láctico, polimerizamos el desecho de la semilla del aguacate, el resultado va a ser el mismo, un polímero o una macromolécula, que lo hace indestructible, y por eso ha tenido tan buenas aplicaciones. Y el problema no son esas aplicaciones como en infraestructura, en industria médica, en industria electrónica, esas aplicaciones no tienen, digamos, hoy problema, desde el punto de vista ambiental. El problema está hoy en las botellas, en las bolsas, en los pitillos, carrizos, pajillas, como le llamemos en los diferentes países. Esos son los problemas que estamos enfrentando hoy. Entonces, aquí estamos en la parte del consumo, hablamos un poquito de los bioplásticos, no da tanto tiempo, de pronto, si algún invitado o invitada tiene alguna consulta, podemos verlo en la parte de preguntas. Porque además, el químico, el plástico, perdón, no solo es aquel derivado del petróleo, que es un gas, que se le agregan algunos químicos, sino que además, esos químicos están regulados por algunos convenios internacionales como químicos peligrosos. Para ponerles un ejemplo, el estireno es un gas sumamente tóxico para el ser humano. Ante la presencia de estireno leve, ya quedamos contaminados y podemos inclusive morir inmediatamente. De hecho, es considerado un contaminante orgánico persistente, es decir, se mantiene en el ambiente por muchísimos años. Nosotros estamos familiarizados con un contaminante orgánico persistente que es aquel que genera el hueco en la capa de ozono, que hace algunos años ya fue prohibido y fue limitado su producción y su uso. El estireno, cuando se polimeriza, se convierte en poliestireno, que es lo que en algunos países se le llama estereofón icopor, fom o algunos otros, con algunos otros nombres. Y eso, ese poliestireno que tiene un gas excesivamente tóxico para el ser humano, es lo que hemos usado en muchos países para empacar comida, por ejemplo. Entonces, hay un riesgo de migración de químicos, del empaque a los alimentos. Y de hecho, hay varias investigaciones. De hecho, mi compañera Daniela, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar, hace algunas semanas encontró una en la revista Science, donde precisamente se señalaba el riesgo, se ha estudiado el riesgo del paso del estireno, del empaque al alimento y al torrente sanguíneo del ser humano y de otros seres vivos. Pero no, eso no es todo. También los plásticos se le agregan otros aditivos químicos importantes, como el acrilonitrolilo, trilo, el bifenol A, que ya lo hablamos, el cadmio, el retardante de llama, son más o menos unos 25 aditivos químicos que le dan diferentes usos, digamos, diferentes características a los plásticos o a los polímeros. Si hoy una botella no tuviera, una botella con agua, no tuviera un retardante de llama, en el automóvil, con la presencia del sol, del calor, podría prender fuego en sí misma. Es un retardante de llama que es normalmente considerado cancerígeno, el que evita que prenda fuego, por ejemplo. Esos son solo algunos de los ejemplos. Todos esos aditivos químicos ya de por sí no son biodegradables. Entonces, cuando nosotros tengamos en nuestras manos una bolsa, por ejemplo, o una pajilla, hay que comprender que tenemos una serie de químicos mezclados, el que le da el color, el que le da la consistencia, el que le da el tamaño y el que viene originalmente derivado del petróleo. Es un producto excesivamente comprobado y nuestro enfoque es que así, con esa complejidad, con esa misma complejidad, debemos atender ese problema y debemos regularlo porque en nuestras manos no tenemos un producto común y corriente, no es una manzana, no es un pedazo de sandía. Es un químico formado por varios químicos. Y lo más importante hoy, a todos y a todas, es que si yo les preguntara cuántos aditivos y cuáles aditivos químicos tienen la botella con agua que tienen ahí a un lado suyo, tienen y cuáles no me van a poder decir. Y es que hay un tema de falta de transparencia también desde la industria, de qué aditivos están hoy formando parte de nuestros plásticos. Es muy común en la industria decir, vean, nosotros tenemos un montón de componentes médicos, eso no va a generar ningún problema a la salud. Es decir, el plástico que forma parte de un marcapaso es diametralmente opuesto al plástico que está en el cuchillo o en el tenedor con el que yo me alimento, digamos, el tenedor desechable. Son plásticos completamente diferentes, pero nosotros como consumidores no sabemos la diferencia. Y para ir cerrando en este espacio, porque creo que ya estoy fuera del tiempo, el fin del ciclo de la vida es donde nos hemos enfocado en los últimos años, que es importante, igual no perderlo de vista. Hemos generado 8.300 millones de toneladas de plástico, de las cuales 6.300 millones se han convertido en desecho. ¿Por qué? Porque hoy la botella es claramente desechable. Pero no quiero decir ninguna marca, pero por ejemplo, los teléfonos celulares no son desechables en el instante, pero a los 2, 3 años son desechables. Entonces, lo que quiero decir es que al final todo el plástico es desechado. Casi todo el plástico es desechado. Cerca del 91% de los plásticos no se han podido reciclar de los producidos por el ser humano. Nosotros sacando los datos de Costa Rica nos damos cuenta que el dato es el mismo. De todos los plásticos que hemos producido e introducido al mercado costarricense, solo el 9% se han reciclado. Es decir, se han podido convertir en otro material. Ahora, el plástico tiene un gran problema químico y es que si se logra reciclar, si se logra reciclar es muy probablemente solo pase una vez y en algunos tipos de plásticos. Como vemos aquí, por ejemplo, el polietileno de alta densidad que es el número 2 o el PET que es el número 1 o el polipropileno tienen alguna probabilidad de ser reciclados una sola vez. Pero ya donde nos vamos al PVC que tiene la mayoría de sus usos en la construcción, pero también hay usos, digamos, publicitarios y de materiales perdón, de promoción, no se puede reciclar. El poliestireno que ya les hablaba no se puede reciclar. La única forma de reciclar el poliestireno es convirtiéndolo en barniz de pintura y para eso tiene que estar excesivamente limpio, tal como salió de la industria. Es decir, como si no se hubiera utilizado. Y es que hay que tener algo muy claro. Como el plástico es artificial, no puede estar contaminado con material orgánico para ser reciclado. Por eso es que ese es uno de los grandes problemas. Y como países y como región tenemos que también tener muy clara la diferencia entre recuperación y reciclaje porque es muy común que nos mientan o nos digan verdades a medias en ese sentido. Y salgan los estados o los gobiernos diciendo, miren, hemos reciclado el 30% de los desechos que generamos en el país. Y la pregunta ahí es, ¿hemos reciclado o hemos recuperado la corriente ordinaria de residuos? Porque al menos en Costa Rica cuando hablan del reciclaje hablan del 10%. Pero lo cierto es que la mitad de eso se exporta a países donde no sabemos qué pasa con la gestión de ese desecho. Se exportan a Malasia, se exportan a Nicaragua, se exportan a Honduras, a Guatemala, a Vietnam. Hasta el 1 de junio del 2018 se estuvieron exportando a China como la gran mayoría del mundo lo estuvo haciendo. 1 de enero del 2018 China dijo, no recibo mal los desechos plásticos de los países de otros países y en los últimos meses otros países como Filipinas, Indonesia han dicho lo mismo. De hecho, el presidente de Filipinas le dijo al primer ministro de Canadá, llévese los contenedores de plástico, de desechos plásticos que usted dejó en mi costa sino yo se los voy a volcar en sus costas. Estamos a las puertas de un conflicto internacional por razón de los desechos plásticos y esto es como para entender o tener claridad la magnitud del problema al que nos enfrentamos y también es un problema social porque a estos países esta foto es en Bangladesh es de Nat Geo de National Geographic y aquí podemos ver un poco el estado de situación de los centros de acopio. Bueno, eso no es un centro de acopio, esto es algo totalmente clandestino pero si ustedes se meten a Google o a YouTube o a cualquier buscador van a encontrar infinidad de fotos del estado de situación de los desechos plásticos es totalmente abrumador es totalmente abrumador o sea, hoy querer regular el problema de la contaminación por plásticos desde un enfoque meramente gestión de residuos es como querer la típica metáfora es como querer sacar agua de un barco que está lleno de huecos con un baldecito es totalmente imposible mientras no disminuyamos nuestra generación de desechos plásticos que empieza con la producción del material y con su consumo va a ser imposible la capacidad que tenemos como ser humanos de consumir ya lo vimos es del 20-30% anual y nuestra capacidad de gestionar los desechos es del 0.23% anual simplemente son números que nunca van a llegar a calzar de hecho hay algunas investigaciones que se hicieron en Europa con juguetes de plástico que concluyen que algunos juguetes de plástico reciclado contienen niveles de algunos contaminantes orgánicos que les mencionaba antes persistentes en un nivel digamos ya prohibido por por ejemplo el convenio de Estocolmo que regula el uso y producción de contaminantes orgánicos persistentes en conclusión son juguetes que pueden y son tóxicos al ser humano y son juguetes con los que están jugando niños entonces hoy y esto es muy importante mencionarlo hoy no hay un acuerdo internacional científico digamos de la ciencia que concluya que hay un impacto en tales medidas o en tales porcentajes a la salud humana por los plásticos sin embargo si hay conclusión y hay totalmente un acuerdo en que todos los seres humanos tenemos plástico en nuestro organismo en nuestro torrente sanguíneo y existen diferentes investigaciones todavía aisladas lo que quiero decir es que todavía no es una tendencia aisladas como esta y otras que concluyen que si hay una afectación a la salud estamos de cara a la tercera reunión de expertos de un grupo de expertos convocada por las Naciones Unidas esa reunión va a ser a finales de noviembre donde ese es el tema que precisamente se va a discutir hace un mes la Organización Mundial de la Salud mencionó que es importantísimo investigar este tema porque sabemos muy poco que es peligrosísimo afirmar que hoy el plástico no afecta a la salud y aquí se debe de aplicar el principio precautorio del derecho ambiental en el sentido de que entonces como no tenemos certeza de que no afecta a la salud deberíamos empezar a regular la producción y el consumo de estos productos pensando en la disminución de sus desechos porque al final y lo que le compete mucho más a la Fundación Mar Viva es que hoy tenemos plásticos en todos los espacios marinos ya sea un 90 un 95 un 80% de los espacios marinos en diferentes zonas están llenos de plásticos y estas fotos a la izquierda son solo muestras es decir según Ocean Conservancy que ha hecho 33 limpiezas de playas anuales es decir 33 años tiene una data asombrosa concluye que el 73 el 75% de todos los desechos que hay en una costa es un desecho plástico o sea es un tipo de plástico si ustedes van a alguna playa y caminan despacito y empiezan a ver cositas pequeñitas uno intuye o cree que son piedritas pero si ustedes se agachan y los tocan es poliestireno o lo que se le llame FON o ICOPOR o como le llamen en los diferentes países tenemos estos son solo algunos ejemplos yo creo que esta parte ya está más que entendida por la gente diferentes afectaciones quisiera mostrarles esto es en Costa Rica esto fue más o menos hace unos 3 años en la provincia de Guanacaste la tortuga sobrevivió pero esto es algo que ellos viven semana a semana una organización que protege las tortugas y que trabaja con tortugas marinas eso es una pajilla de más o menos 15 centímetros esto es un río que es afluente del río más contaminado de Centroamérica que está en Costa Rica que se llama el río Tárcules este se llama Balsa y esto es un embalse hidroeléctrico que tienen que cerrar más o menos una vez al año con costos alrededor de los 200 millones dos veces al año perdón 200 millones de colones en pérdidas para poder limpiar todo lo que ustedes ven ahí que es básicamente plásticos esto es otro río afluente el mismo río de Tárcules el más contaminado de los más contaminados de Centroamérica y eso es cuando baja el caudal en verano lo que se genera es un río de botellas plásticas no hay sistema de gestión de residuos capacitado para gestionar el nivel de consumo de plástico que estamos teniendo en este momento y aquí puedo seguir y yo podría seguir con imágenes yo creo que ya estoy en el borde del tiempo ¿cierto? Sí Alberto gracias Sí, gracias pero creo que en serio está súper interesante tu presentación y nos dejas con muchas ganas de más realmente de conocer toda esta problemática que creo que muchas personas desconocíamos realmente todo eso de la cantidad de químicos que conforme el plástico de la cadena de que se forma el plástico entonces creo que nos dejas con mucha información muchas gracias por favor síganos enviando sus preguntas las vamos a hacer al final del webinar y ya hemos recibido varias Alberto así que te las vamos a estar haciendo al final Maravilloso Sí, muchas gracias Alberto de nuevo muy buena tu presentación Ahorita vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista Ana Lucía Maya Aguirre directora del observatorio para la gobernanza marino-costera en Colombia ella nos va a platicar un poquito sobre la prohibición de los plásticos y el poliestireno expandido avances locales y nacionales en Colombia Alberto si puedes dejar de compartir pantalla y le damos espacio a Ana Lucía para que compartas la pantalla yo lo puedo hacer si supiera voy ya ya lo hice no te preocupes gracias gracias bueno buenas tardes a todos y todas quiero empezar por agradecer desde luego a quienes asisten a este evento y a la fundación Marviva y Aida por haber sumado los esfuerzos con nosotros para organizar conjuntamente este webinar bueno yo tengo me voy a presentar primero yo tengo 15 años de experiencia trabajando trabajando por los derechos humanos y en temas ambientales y este año con un nuevo grupo de colegas decidimos crear una organización no gubernamental en Colombia dedicada a temas marino costeros desde la gobernanza estamos haciendo incidencia en procesos legislativos informes internacionales y también educación con comunidades y a través de estos medios virtuales nosotros trabajamos cuatro áreas estratégicas gobernanza marino costera justicia ambiental transición energética y en los objetivos de desarrollo sostenible trabajamos el cuatro educación el siete energía el trece sobre cambio climático y el catorce sobre protección de vida submarina que contiene una meta de protección de zonas costeras adicionalmente yo dirijo para América Latina la red global para los estudios de los derechos humanos y el ambiente es una red conformada por activistas abogados tomadores de decisión académicos y tenemos dos proyectos principales uno es el impulso de la declaración de los derechos humanos y ambiente en el cual se reconozca el cambio climático digamos como una violación a los derechos humanos y se incluye el componente de justicia ambiental y somos los editores de la revista derechos humanos y ambiente que es una de las revistas ubicadas en el ranking mejor ubicadas en el ranking internacional en derecho mi presentación tiene el siguiente orden en primer lugar voy a hacer una introducción con un análisis personal de lo que está pasando en la regulación en Colombia y posteriormente voy a ir de lo local a lo nacional voy a empezar por las prohibiciones que se están dando en el caribe colombiano en municipios y departamentos y posteriormente voy a moverme a las prohibiciones al interior del país luego voy a hablar de las regulaciones nacionales actuales tanto en la parte administrativa como legal y luego voy a abordar cuáles son los actuales proyectos de ley que cursan en el Congreso subrayo la palabra proyectos porque el proceso legislativo puede tardar bastante tiempo y es incierto si estos proyectos son aprobados o no voy a cerrar la presentación hablando de los retos en la implementación de las prohibiciones actuales quiero empezar mi introducción señalando haciendo una pregunta de a quién se le imponen las obligaciones normativas en Colombia las obligaciones normativas se pueden imponer al consumidor bien sean particulares y entidades estatales al distribuidor haciendo distinción entre los grandes y pequeños distribuidores y a los productores lo que llamamos la responsabilidad extendida en Colombia hasta ahora las medidas vigentes solo se le imponen las obligaciones al consumidor y al distribuidor nosotros estamos en mora todavía de limitar la producción del plástico en Colombia la segunda reflexión que quiero hacer es en relación con las autoridades que han tomado la decisión hasta el momento nosotros tenemos prohibiciones de autoridades territoriales en el nivel local bien sean los gobernadores de los departamentos los consejos municipales que son entes administrativos que regulan los municipios la autoridad ambiental local que vendrían siendo las secretarías de ambiente a nivel nacional también tenemos limitaciones impuestas por la autoridad nacional ambiental que es el ministerio de ambiente y el congreso de la república pidió una ley imponiendo el impuesto de las bolsas plásticas el tema en Colombia es que está pendiente regular a nivel nacional nosotros tenemos pendiente una ley del congreso que prohíba restrinja o límite dependiendo del alcance y que tenga efectos en todo el territorio nacional lo siguiente es preguntarnos cuáles son las medidas que se están imponiendo lo primero es que Colombia a nivel local viene avanzando en cuanto a planeación seguimiento y monitoreo también el tema de los impuestos y hay normas que hablan de educación y cultura ambiental que nos falta imponer digamos que nos falta crear en Colombia incentivos digamos promover el no uso de los plásticos y incentivar al sector industrial para que cambie de actividad económica y las prohibiciones y las sanciones y yo ahí quiero detenerme con una reflexión muy personal y es llamar la atención sobre el hecho de tener que llegar a prohibir una conducta en un estado democrático en una sociedad democrática cuando el estado prohíbe algo quiere decir que fallamos como sociedad en autorregularnos por ejemplo uno escucha Alberto todo esto que explica si nosotros lo supiéramos como sociedad no usaríamos el plástico y no tendríamos que llegar al extremo de prohibir y sancionar a quienes producen usan y comercializan el plástico las prohibiciones normativas las sanciones el establecimiento de fallas de delitos y demás siempre es un mal síntoma en una sociedad democrática las normas que se han establecido en Colombia tienen buscan tres tipos de impactos el primero es la disminución del uso por parte de los consumidores y a partir del 2016 que empezaron las prohibiciones y limitaciones en Colombia han salido informes de la Federación Nacional de Comerciantes que indican que el plástico en Colombia se ha disminuido entre 30 y 35% el problema de estas cifras es que solo recogen en general las cifras de los grandes supermercados de los grandes comerciantes pero todavía no tenemos la capacidad de medir esto en un nivel local también se ha reportado la Cámara Colombiana del Plástico que había una disminución de la producción particularmente este año pasó de 5.500 toneladas mensuales a menos de 3.500 toneladas y lo más importante es que lleguemos a un cambio de comportamiento por ejemplo el impuesto que se establece para el uso de las bolsas plásticas no busca que el Estado se enriquezca sino un cambio de comportamiento es decir que en el largo plazo el impacto del impuesto es positivo cuando el recaudo decrece eso lo voy a explicar ahorita más adelante bueno empezamos con las prohibiciones a nivel local en el Caribe en el 2019 este año salió una ley prohibiendo los plásticos de un solo uso en San Andrés San Andrés es un departamento una isla en el Caribe colombiano que tiene grandes problemas de sobrepoblación y alberga pues la reserva Ciflower y digamos por su ubicación geográfica y por ser isla es altamente vulnerable ¿qué es lo que se prohíbe en esa ley? se prohíbe el ingreso comercialización o uso de bolsas plásticas en este caso esta ley apunta a imponerle las obligaciones al distribuidor y al consumidor adicionalmente se prohíbe la disposición y transporte de objetos y mercancías en establecimientos comerciales platos pitillos vasos de plástico y polisteriano que en Colombia se conoce como icopor ¿qué es interesante de la ley de San Andrés? que por ser una isla ellos se digamos establecieron una regulación una prohibición de ingresar plásticos a la isla y la norma señala que la disposición de los residuos no se puede hacer en la isla sino que tiene que hacerse en territorio continental es decir los sanandresanos no están dispuestos a que las embarcaciones dejen la basura en San Andrés y eso es algo que nosotros tenemos que irnos pensando también como país prohibir por ejemplo que las embarcaciones internacionales dispongan de los residuos en Colombia la ley de San Andrés trae unas excepciones y aquí quiero señalar algo digamos jurídico y es la importancia en una ley de señalar expresa y claramente las excepciones porque para darle garantías a los ciudadanos es importante saber qué está prohibido pero también qué está permitido y en este caso la excepción indica qué es lo que sí podemos usar entonces está las bolsas utilizadas para el empaque y disposición final de residuos hospitalarios el procesamiento de productos alimenticios en el caso del departamento archipiélago de San Andrés hablan de cuando los productos son producidos en la misma isla y los que son utilizados para el empaque de ropa cosméticos medicamentos por razones de salud esta es la norma a la que yo hacía referencia anteriormente y es una norma de derecho marítimo digamos de prohibición de recibir embarcaciones que arrojen las basuras en la isla eso vuelvo y lo digo tendríamos que también pensárnoslo como país en relación con nuestras relaciones comerciales con las embarcaciones de otros países también se establece el financiamiento de competencias empresariales para los emprendedores y reemplazar las bolsas y la parte de las campañas pedagógicas voy a ir un poco más rápido porque el tema es bastante amplio y solo tengo 25 minutos bueno posteriormente en Santa Marta que es un distrito portuario ubicado en territorio continental el departamento administrativo distrital de sostenibilidad ambiental que viene siendo como la secretaría de ambiente del distrito adoptó una resolución para medidas de control para la prohibición progresiva de plásticos de un solo uso la norma tiene dos finalidades prohibir el uso de bolsas plásticas pitillos envases elaborados en plástico y una finalidad adicional que es sustituir el plástico y promover el uso de materiales biodegradables que me parece interesante de esa resolución la motivación por ser una resolución es un acto administrativo y en Colombia la obligación de la administración es motivar debidamente las decisiones las resoluciones los decretos y demás y en esa resolución se hace un muy buen estudio de la ubicación geográfica de Santa Marta cuáles son los impactos de tener plásticos adicionalmente se retoman muy buenas fuentes académicas para poder fundamentar esta decisión y tiene algo novedoso desde el punto de vista de los principios del derecho ambiental y es que además de incluir el principio de prevención precaución rigor subsidiario la prohibición de regresividad se incluyen unos principios de coordinación entre los distintos sectores económicos que aprovechan el turismo eso no resulta bastante novedoso en el derecho ambiental incluir principios como de alineación de sinergia de integración buscando que se integren sectores como el turismo la pesca digamos en los sectores económicos y portuarios en la regulación de la prohibición del uso de las bolsas plásticas esto es muy novedoso y sería importante digamos ver si esos principios se pueden introducir en la legislación nacional ¿qué se prohíbe en Santa Marta? lo mismo los plásticos de un solo uso y el poliestireno expandido que en Colombia se llama Incoport porque fue la primera marca comercial con la cual se empezó a vender eso en el país bueno ¿qué pasa con la resolución de Santa Marta? que las excepciones se vuelven más amplias en comparación con la norma que les mencioné anteriormente de San Andrés aquí se habla de bolsas que constituyen el envase primario de alimentos por razones de higiene la bolsa de separación de basuras en la fuente las bolsas usadas con propósitos médicos el uso industrial de bolsas cuando no son distribuidos a los consumidores esto tiene un problema y es que cuando se empiezan a ampliar las excepciones las normas pierden su razón de ser porque digamos el que usa la bolsa puede decir no este empaque es necesario por razones de higiene y a mí ¿quién me dice? ¿quién me determina cuáles son las razones de higiene por las que puedo usar o no una bolsa plástica? en una regulación legal en una regulación normativa siempre las excepciones tienen que ser menores y siempre tienen que ser taxativas y en este caso tienen que ser muy precisas porque estamos hablando de la protección ambiental ahora en caso de duda sobre el uso no de las bolsas pues las dudas se tienen que resolver en favor del ambiente hay un principio que se llama el indubio pronatura que implica que las dudas siempre se resuelven a favor de la protección del ambiente bueno la norma también trae un régimen sancionatorio de medidas pedagógicas amonestación de comisos suspensión y demás voy a pasar ahora sí al centro del país hay un municipio que se llama Guatapena Antioquia es un municipio turístico muy importante y el consejo municipal prohibió la comercialización distribución y uso de poliesterino expandido que llamamos incorpora en Colombia y además se autorizó al alcalde a establecer estímulos a los comerciantes que cumplan la motivación principal en Guatapena es mejorar la vida útil del relleno sanitario porque empezaron a notar que el plástico se acumula y eso está reduciendo la utilidad del relleno sanitario en el municipio en el centro del país también se prohibió el plástico y el licopor en Boyacá Boyacá es una región campesina es un departamento cercano a Cundinamarca donde queda la capital de Colombia Bogotá lo interesante de la prohibición en Boyacá en este departamento en el centro del país es que se prohibió los plásticos y el licopor de un solo uso en la contratación estatal es decir que el estado el departamento la gobernación las autoridades departamentales no pueden contratar la compra de licoporo de plástico para los eventos del departamento y eso hace que el estado se vea como un consumidor responsable que era lo que yo les mencionaba al comienzo de mi presentación a quien se le imponen las cargas a los consumidores que pueden ser los particulares pero también al estado esta es una norma pionera en el país de limitación de la contratación estatal que está siendo incorporada también en los proyectos que están cursando en el Congreso habiendo explicado ya el nivel local ahora si voy a pasar a la regulación a nivel nacional en el 2016 empezó con fuerza la regulación en Colombia y el Ministerio de Ambiente expidió una resolución para regular el uso racional de las bolsas plásticas quienes son los obligados en este caso los distribuidores en este caso los grandes distribuidores como almacenes de cadena grandes comerciantes y farmacias grandes que distribuyen bolsas en el punto de pago la norma da dos opciones una tener un programa de uso racional de bolsas plásticas y presentar un informe anual en la ventanilla de trámites ambientales de la Agencia Nacional de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales incluir un mensaje sobre el uso racional información sobre la capacidad de la bolsa el calibre y recomendaciones de reutilización o la opción es cobrar las bolsas plásticas a un precio de mercado y entregar bolsas de menor calibre con mensaje ambiental poner a disposición otras opciones de transporte y demás luego de esa resolución que también viene siendo objeto de evaluación anual por parte del Ministerio de Ambiente en el 2016 salió la ley 1819 en la cual se creó el Impuesto Nacional al Consumo digamos por ser un tema de impuestos me voy a detener un poquito a explicar la particularidad de este impuesto el impuesto se causa en el momento en el que se entrega la bolsa plástica ¿qué tipo de bolsa? o sea ¿cuál es el objeto grabado? la bolsa plástica para transportar alimentos ¿quién es el responsable de pagar el tributo? el consumidor no hay base grabable es decir no se establece que por la bolsa más pequeña se paga menos por la bolsa gigante se paga más sino que es un valor fijo que es creciente en el año 2017 era de 20 pesos al año pasado 30 y este año ya está en 40 pesos y para el próximo año tiene que subir ¿qué es lo que pasa con este impuesto? lo que yo les explicaba al comienzo la idea de los impuestos ambientales no es que el Estado recaude una gran cantidad de dinero o sea estos impuestos no son para que el Estado solucione los problemas económicos sino que por el contrario estos impuestos lo que buscan es un cambio de comportamiento y en últimas el Estado si se cumple la meta va a terminar sin recibir plata por este impuesto le explico un poquito mejor supongamos que hay un impuesto de 10 pesos por cada bolsa plástica si este año se utilizan 10 bolsas yo voy a tener 100 pesos recaudados el Estado va a tener 100 pesos recaudados pero para el siguiente año la idea es que las personas dejen de utilizar las bolsas es decir que supongamos que se reduce a la mitad solo voy a tener 5 bolsas eso quiere decir que el Estado va a dejar de recibir plata va a reducir el recaudo a 50 pesos y si el siguiente año se reduce el consumo de la bolsa el Estado va a recibir menos plata y así sucesivamente es decir es un impuesto que en últimas no busca que el Estado consiga plata sino que se cambie el comportamiento en el 2018 se adicionó una resolución a esta norma del 2016 que les mencioné anteriormente y es que a partir del 1 de enero del próximo año los grandes almacenes de cadena grandes supermercados tienen que distribuir bolsas de colores verde señalando que es para orgánicos aprovechables azul para plástico vidrio y gris para aprovechables de papel y carbón hay una meta de incremento anual de distribución y la distribución de las bolsas se debe incluir en los programas de uso racional de los grandes comerciantes actualmente hay Daniela estoy bien de tiempo o me puedo tomar otros 10 minutos o 5 minutos no si va cerrando por favor Ana Lucía si le damos chance a Alberto que termine listo gracias gracias hay cuatro proyectos de ley destacados ahorita uno que prohíbe la favoritación importación venta y distribución de plásticos el otro también prohíbe la producción de licopor y hay otro proyecto que busca la reducción de la producción y el consumo y la regulación de un régimen de transición y el proyecto de ley de costas que busca que el 50% del recaudo del impuesto de las bolsas plásticas se dedique a la protección de ecosistemas marino-posteros ¿en qué avanzan estos proyectos? primero que se precisan mejor las prohibiciones y las excepciones hay un listado de prohibiciones mucho más claro se avanza hacia la responsabilidad extendida del productor se regula la responsabilidad del estado en las relaciones comerciales con otros países porque vamos a prohibir también la exportación de materiales de plásticos de un solo uso se limita la contratación estatal se le da una finalidad al recaudo de los impuestos como les decía el proyecto de ley de costas busca que el 50% del recaudo del impuesto de bolsa plástica se destine a protección de ecosistemas marinos y costeros también otro de los avances del proyecto es el derecho al acceso a la información porque se obliga a etiquetar los productos a informarle al consumidor qué está comprando y cuál es el cuál digamos es el costo de esa compra en términos ambientales cultura y educación ambiental también que se incluye expresamente el tema marino costero al prohibir el uso de embarcaciones y en las zonas costeras y también las alternativas bueno la promoción de la economía circular es decir que los productos se mantengan en la economía por más tiempo el aprovechamiento de los residuos plásticos y asegurar una adecuada disposición del plástico existente bueno voy a voy a hablar ya para cerrar de los retos los retos digamos uno los puede marcar en el desarrollo sostenible en el pilar ambiental económico y social en lo ambiental yo creo que los proyectos de ley deben priorizar unas prohibiciones más urgentes que son las que se deben dar en parques naturales áreas protegidas ecosistemas estratégicos para mozonas costeras eso no puede ser objeto de restricción eso tiene que ser objeto de prohibición dada la sensibilidad de estas áreas lo segundo ambientalmente hay que solucionar la correcta disposición en la gestión de los residuos actuales en el pilar económico pues hay que avanzar hacia la responsabilidad extendida al productor tanto en planes para la gestión de residuos como en economía circular se tienen que ofrecer alternativas para el sector que produce plásticos en Colombia es un sector muy importante económicamente para generar ingresos y que está pidiendo ahorita apoyo para su crecimiento al gobierno actual y una transición justa porque hay trabajadores y pequeños comerciantes que también dependen del plástico hay unos retos en cuanto al comercio transporte y relaciones internacionales y es cómo vamos a resolver posibles tensiones comerciales por la importación de productos de otros países dado que estamos prohibiendo que ellos traigan sus productos empacados en plásticos de un solo uso y dado que este es un país de libre comercio nos podemos estar exponiendo a quejas de los países con los cuales tenemos tratados internacionales eso tiene mucho que ver con lo que pasa a nivel internacional y es que mientras no exista un tratado internacional que ponga a todos o al menos la mayoría de los estados de acuerdo cada vez que un país limite el uso del plástico en importaciones y exportaciones eso puede generar tensiones en las relaciones comerciales entre los países también el reto es promover la responsabilidad del estado colombiano en la exportación de los productos no podemos enviar el plástico de un solo uso en los materiales que nosotros exportamos sobre todo teniendo en cuenta que Colombia vive de los commodities es decir de la exportación de materias primas y demás prohibir también la disposición de residuos en embarcaciones extranjeras en el territorio colombiano así como San Andrés se niega a recibir la basura de las embarcaciones nosotros también deberíamos pensarnos eso como país un reto importante en la implementación y la regulación es la implementación a nivel local las normas hasta ahora son de departamentos y ciudades que son grandes bueno Guatapé es un municipio pequeño pero cómo vamos a hacer para implementar eso a nivel local también cuando las personas no tienen todavía esa conciencia frente al uso del plástico también limitar las excepciones digamos a una menor cantidad de excepciones mayor protección en este caso hay que evaluar el impacto de la prohibición en el nivel macro y micro y las regulaciones administrativas nacionales tienen que ser mucho más proactivas en Colombia está pasando un fenómeno muy interesante en cuanto al equilibrio de poderes y es que las leyes son cada vez más específicas en Colombia cuando las leyes deberían ser generales y abstractas y se debería dejar al ejecutivo que haga la reglamentación de las leyes pero aquí las leyes se están volviendo mucho más específicas porque a veces el ejecutivo se niega a implementar las leyes y sale una ley diciendo una cosa y viene el decreto contradiciendo a la ley hay un problema de equilibrio de poderes en Colombia que se ve reflejado en la técnica legislativa de la redacción de los proyectos de ley ambientales y un reto muy importante es el incentivo a la investigación y a las alternativas digamos como productores de plástico y el reto más importante en eso pues yo me sumo Alberto es el cambio en los patrones de consumo el problema definitivamente no es el plástico de un solo uso sino el uso que le damos al plástico somos una sociedad capitalista de gran consumo que todavía no tiene una conciencia ambiental generalizada por eso hay que buscar alternativas y también promover en mayor medida la educación y la cultura ambiental muchísimas gracias por el espacio y luego la presentación de Alberto pues quedaría pendiente de las preguntas muchas gracias Ana Lucina por tu participación muy interesante ahí tenemos varias preguntas relacionadas a todo lo que presentaste y las vamos a hacer despuésito de que Alberto solo presente la parte de la implementación de regulaciones para afrontar la problemática de plásticos en Costa Rica que era la presentación de Daniela pero como comentamos al principio ella tuvo un pequeño percance y Alberto va a tomar este espacio pequeño Alberto por favor para dar tiempo a las preguntas que tenemos un montón adelante Alberto te escuchamos ya hola perdón tenía bueno sí en nombre de Daniela que es una pena que no nos acompañe pero igual son las regulaciones en Costa Rica no me voy a referir tan específico por el tiempo desde el 2010 tenemos bueno en Costa Rica al menos el tema y yo creo que en todos los países del mundo sobre todo los países latinoamericanos o en desarrollo el tema de la basura siempre ha sido visto como un tema de salud digamos un tema digamos sanitario es decir la basura es un problema de vectores de dengue de contaminación etcétera nunca se había se ha enfocado tanto más recientemente como un tema en general ambiental en Costa Rica en Costa Rica más o menos desde los 1980 en adelante se comenzó a promover el reciclaje es decir la recuperación de algunos materiales durante los 90 y parte del 2000 tuvimos un solo botadero porque no era un relleno era un solo botadero a cielo abierto muy cerca del centro de la capital y desde el 2010 tenemos una ley general de residuos que en principio es el marco general donde inclusive el ente rector es el ministerio de salud y no el ministerio de ambiente por lo tanto tiene un enfoque como les decía muy hacia sanitario pero si es importante que se define un marco desde la gestión integral de los residuos que comienza con que tiene que ver con actividades de planificación de monitoreo de implementación y desde todo el ciclo de vida es decir desde la producción consumo y disposición final sin embargo la ejecución de la ley se ha enfocado mucho en el tema meramente de recuperación de residuos es decir el reciclaje hacia el reciclaje y hacia precisamente en esa parte meramente digamos en la gestión misma del desecho y no se ha enfocado tanto aunque la ley lo permite en que por ejemplo el Estado el Poder Ejecutivo perdón pueda prohibir la importación de materiales que no tengan forma de gestionarse en el país por ejemplo nosotros tenemos una ley desde hace más o menos dos meses que prohíbe la importación del poliestirero acá la llamamos Estereofon en Colombia le llaman Helicopor y en otros países FOM sin embargo eso digamos desde hace rato se pudo haber hecho vía decreto no se ha necesitado una ley porque la ley autoriza lo que les decía y el Estereofon acá no hay forma de gestionarlo sin embargo bueno ya de verdad para ir cerrando tenemos esta ley general tenemos al menos 20 reglamentos ejecutivos que regulan los centros de acopio los rellenos sanitarios los residuos peligrosos digamos todo lo que tiene que ver con tema de médico y demás tenemos reglamento de residuos de manejo especial que tiene que ver con responsabilidad exterior productor donde se incluyen las llantas de automóvil las baterías los electrónicos como residuos de un manejo especial y entonces el importador y el productor tiene que ser responsable de alguna cuota de lo que meten al mercado y desde el 2010 es importante que la valorización es decir la recuperación es una obligación compartida tanto del gobierno local gobierno nacional industria empresas y consumidores desde el 2010 esta obligación se ha ido cumpliendo poco a poco porque lo cierto es que es muy caro es bastante desde el punto de vista económico costoso poder recuperar desde el inicio de ahí que tiene todo el sentido que podamos promover con otra ley de la prohibición de algunos de la producción y la importación de algunos materiales que aunque los recuperemos no vamos a tener forma de gestionarlos en el estado actual nosotros generamos más o menos 1.2 kilogramos de desechos generales por día por habitante eso son más o menos 4.200 toneladas de desechos diarios más de 1.650.000 toneladas de desechos al año en temas específicamente plásticos que es lo que nos compete en este momento estamos generando o sea del 100% de los desechos plásticos que generamos un 25% no se está gestionando de ninguna forma esas son las bolsas pajillas botellas que vemos en la calle tiradas por decirlo así del restante 85% más o menos un 65% está en algún relleno sanitario o botadero a cielo abierto que todavía quedan algunos abiertos con autorización un 4.75% se está reprocesando en el país casi todos son bolsas y un 5.35% se está exportando que era lo que les mencionaba a países como Malasia Vietnam Indonesia Nicaragua y otros de Centroamérica de hecho nosotros recibimos importamos desechos de Panamá de plásticos y los volvemos a exportar es toda una cadena de tránsito internacional de desechos a nivel de regulaciones específicamente en plásticos desde el 2009 se empezaron a promover diferentes proyectos de ley desde el 2014 a la fecha tenemos mapeados más o menos seis proyectos de ley a nivel nacional de los cuales solo uno se ha convertido en ley efectivamente que es la ley que prohíbe la importación y producción de poliestireno en empaques de comida y en empaques para llevar desde el 2018 tenemos una directriz 2017 2018 tenemos una directriz que se llama estrategia nacional de sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas renovables compostables y renovables compostables y reciclables no me acuerdo bien el nombre completo pero lo que busca es a nivel de medidas voluntarias tanto las industrias como la institución pública como las consumidores puedan ir reduciendo se comprometan a reducir su huella de plástico y más recientemente es decir estamos a un debate legislativo es decir probablemente hoy tengamos ya casi una ley que tiene un nombre maravilloso se llama ley para combatir la contaminación por plásticos pero lo cierto es que es una ley que a nivel de contenido no aporta nada nuevo al ordenamiento se repite cosas que ya existen y lo único nuevo que aporta es la prohibición de pajillas o pitillos o carrizos como le llame en el territorio nacional ese es el gran aporte y la prohibición de un tipo de bolsa muy pequeña porque en realidad las demás bolsas se van a seguir permitiendo su venta y uso gratuito mientras utilicen algún material reprocesado o sea tengan un porcentaje reciclado o sean de algún bioplástico lo cual para efectos de contaminación ambiental es exactamente lo mismo es decir hoy la bolsa de almidón tiene el mismo impacto en el ambiente que la bolsa de polietileno normal que eso bueno de pronto ahorita no nos va a dar tiempo de abordarlo pero toda la investigación científica confirma que es así a nivel local tenemos muchísima regulación a nivel local lo que pasa es que a nivel local las potestades municipales perdón son bastante débiles no se puede prohibir a nivel local nada ni se puede realmente dirigir o coordinar un poco el comercio a nivel local entonces lo que hay son una serie de compromisos de las municipalidades de promover esquemas de disminución del consumo y uso de plásticos desechables a través de compromisos voluntarios que es decir negocios digan yo no voy a usar plástico y entonces tengo algún reconocimiento público pero es voluntario esto con un poco de modestia aparte en realidad es algo que hemos venido promoviendo desde la fundación ese ha sido uno de nuestros componentes de trabajo más importantes de hace cinco años y es promover a nivel municipalidad por municipalidad este tipo de compromisos en este preciso momento estamos trabajando con tres gobiernos locales y la idea es sumar por ejemplo 60 negocios dispuestos a disminuir su uso y consumo de plásticos esto implica digamos un plan de trabajo implica bueno la firma del compromiso un reconocimiento y al final una medición que esto es muy importante todo esto tiene que medirse porque si no acá y yo creo que ya con eso voy a ir cerrando todo esto y lo señalaba ahora la compañera con las regulaciones locales y este creo que es la precisada más grande el problema del plástico es un problema nuevo en estudio porque desde los 70 la misma industria del plástico sabía de los impactos ambientales que estaban ocurriendo con el plástico y sabían que el material no era biodegradable y por lo tanto eso iba a tener un gran impacto al tal punto que íbamos a llegar a la era del plástico que nos señalaba María José al ser un problema nuevo falta todavía mucha investigación pero lo cierto es que también a nivel de política pública es decir directrices leyes reglamentos etcétera no estamos totalmente seguros de cuál es realmente el camino correcto es decir todas las regulaciones tienen que medirse toda implementación que se haga tiene que medirse para tener seguridad de que el camino que estamos tomando funciona cierro con esto llevamos 60 años promoviendo el reciclaje como el único camino y el dato del 9% versus el 91% sin reciclaje es suficiente información para darnos cuenta que el reciclaje si bien es importante no puede seguir siendo el único camino necesitamos avanzar hacia prohibiciones y hacer regulaciones en el comercio que permitan motivar un cambio de hábitos y de comportamientos ese sería el cierro super muchísimas gracias Alberto muy interesante la verdad que tenemos muchísimas preguntas desafortunadamente por el tiempo no vamos a poder hacerlas todas pero al final de nuestro seminario vamos a pasar los contactos de nuestros panelistas para que los contacten directamente igual nosotros les vamos a hacer llegar sus preguntas sin embargo si quisiera tomarme unos 10 minutitos para hacer unas preguntas muy interesantes que me llegaron en el tema del tamaño molecular Alberto esto creo que tú lo mencionaste en tu primera presentación inclusive lo mencionaste ahorita cuando hablabas de las bolsas de almidón realmente refiriéndote a eso el tamaño molecular qué alternativas tenemos o qué sustitutos tenemos que realmente sean biodegradables y sustitutos al plástico ¿verdad? sí aquí yo uso otra metáfora a mí me gustan las metáforas porque sin querer caer en falsas analogías o en falacias pueden ser muy útiles para ejemplificar definitivamente la alternativa hoy perfecta al plástico no existe y por eso es que este tema es tan complejo también porque al ser un tema nuevo realmente hemos estudiado y avanzado muy poco en innovación porque realmente el plástico nos resolvió un problema pero como todo nos generó otro y realmente llevamos si se quiere incipientemente 10 años ya con más fuerza 5 años y aquí me refiero con una alternativa perfecta podemos usar el vidrio podríamos usar el cartón podríamos usar el papel podríamos usar otro tipo de materiales que ya existen pero que también son renovables vienen de origen orgánico por lo tanto podrían inclusive ponernos en riesgo de agotar algunos otros caer en algunos temas de sobreexplotación y demás por eso yo les decía desde el puro inicio nuestra segunda consigna es no cambiar desechable por desechable nosotros estamos promoviendo que se investigue la creación de algún material nuevo en la actualidad digamos tratando de ser prácticos hay que pensar caso por caso es decir cuál es el sustituto del carrizo del pitillo de la pajilla ninguno no lo necesitamos para absolutamente nada no tiene ningún aporte en temas de salud en prevención de la contaminación etcétera son casos muy específicos de algunas enfermedades como el Parkinson o algunas digamos personas con alguna en alguna condición de discapacidad que van a requerir algún tipo de de pajilla que puede ser perfectamente reutilizable de acero inoxidable o hasta de bambú como las estamos utilizando acá en Costa Rica en el caso de las bolsas Dios abundan las alternativas en el supermercado o sea podemos hablar de la bolsa reutilizable la caja de cartón mira llevármelo en la mano es decir abundan no se le cae el mundo a nadie cambiando dejando de usar una bolsa y usando algo que sea reutilizable en el caso de las botellas ahí tenemos que entrar en un caso muy particular digamos en el agua existe agua potable en mi país o en la zona en la que yo voy a ir por ejemplo en el caso de Costa Rica 99.5% del agua es potable totalmente injustificado el uso de las botellas con agua es un tema más de publicidad marketing porque por algo vemos la publicidad de la chica en el gimnasio con la botella de agua entonces eso me incita a ver la aspiración a me voy a ir a poner muy guapo al gimnasio entonces voy a comprarme una botella de agua todos los días no se justifica todos los alternativas que se están promoviendo ahora que vienen siempre de un polímero que es el PLA el PHB el oxodegradable son plásticos iguales al plástico que ha existido toda la vida bueno todos los últimos 60 años que no tienen ningún aporte diferente al digamos positivo al ambiente más que no aportan gases de efecto invernadero en su producción al inicio eso es todo pero que igual no van a perdón si cierro ahí no dale si super super interesante creo que eso nos aclara muchísimas dudas y en línea de lo que acabas tú de decir no sé Ana Lucía si tú conoces alguna acción legal que se ha hecho contra las grandes compañías como Coca-Cola como para que dejen de producir estas botellas de plástico y va en línea con lo que decía Alberto de esas grandes empresas que lo que están tratando de hacer es promover el uso del plástico yo no sé si Ana Lucía está por ahí ¿me escuchan bien? sí sí te escuchamos no yo te tengo es un ejemplo contrario y es que la resolución de Santa Marta desde la cual se prohíbe el plástico de un solo uso fue demandada por la asociación colombiana de plásticos por acoplásticos o sea tenemos acá es litigio contra la norma que prohíbe el uso de plástico que pues ya es el colmo el argumento de acoplásticos es que no fueron consultados en el proceso de expedición de esa resolución ese es un ejemplo negativo digamos a la pregunta que tú haces sí también muy interesante es increíble creo que ver el poder de estas grandes industrias verá que hasta cierto punto son grandes responsables de lo que estamos viviendo ahorita y yo tal vez solo quisiera cerrar entonces con qué recomendaciones dan a ambos sobre el cambio de comportamiento porque creo que eso es algo que ambos mencionaron mucho en sus presentaciones y que realmente el consumidor tiene mucha de la responsabilidad verá y lo que tú mencionabas Ana Lucía es a quién se le imponen las obligaciones sobre las diferentes normativas pero creo que también recaemos en el cambio de consumidor que tenemos que llevar entonces no sé si tienen una recomendación cada uno para ya cerrar el seminario Alberto si quieres empezamos contigo claro gracias si la recomendación es muy clara o sea necesitamos normativa integral con un enfoque ciclovía no podemos seguir hablando del consumidor como el gran agente de cambio o el gran digamos entre comillas culpable de este problema al contrario si se quiere el consumidor es la principal víctima en esta situación porque si yo como consumidor voy al supermercado y quisiera no consumir plásticos hoy en día no tengo opción prácticamente todo viene empacado en varias capas de plástico por lo tanto las regulaciones deberíamos cambiarla hoy es un cono todas las regulaciones están al final o sea en la gestión de los residuos prohíben la generación del desecho la gestión que el reciclaje 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 que ha probado no servir nosotros promovemos un cambio en ese cono en esa pirámide tenemos que aumentar las regulaciones en la importación en la producción en el uso en el consumo que permitan a las embotelladoras por ejemplo ¿cuál es el negocio de Coca-Cola? ¿vender Coca-Cola o vender botellas con Coca-Cola? ¿verdad? entonces al final eso es lo que nosotros promovemos que el cambio de hábitos tiene que venir definitivamente acompañado de regulaciones que catalicen eso porque hoy si todos los consumidores se pusieran de acuerdo aún así no tendrían opción de consumo diferente al plástico excelente muchas gracias Ana Lucía bueno el tema del cambio en los patrones de consumo viene siendo un tema desde la conferencia de Estocolmo de 1972 o sea luego de ese boom que explicó Alberto económico de libertad en los 70 fue que empezó este conciencia ambiental frente a los patrones de consumo y las cosas no han cambiado sino que han enterado el llamado es a consumir menos o sea consumir estrictamente lo necesario con ello ya se empieza a reducir el consumo de plástico lo otro es generar una conciencia individual digamos más allá de la regulación normativa y la prohibición es generar una conciencia individual de cuál es mi huella ecológica por ejemplo hace dos meses salieron unas estadísticas de cuántas bolsas utiliza una persona en promedio cada día y en Barranquilla Colombia una ciudad que queda en el Caribe colombiano que es donde yo vivo una persona utiliza en promedio una bolsa plástica por día es decir que utiliza 365 bolsas en todo el año y si a eso le suma que las personas pues tienen ahora perros y demás y las bolsas para recoger los excrementos y demás o sea hay una cantidad de comportamientos sobre las cuales no hay conciencia en las personas y si eso no cambia por más que haya prohibición por más que haya sanción digamos no se va a lograr el efecto deseado yo recuerdo cuando en el 2016 empezaron a salir estas regulaciones nacionales para limitar el uso de bolsas plásticas al comienzo tuvo un efecto muy positivo pero después la gente empieza a ver que es más rentable comprar la bolsa porque es más barato entonces volvieron a usar bolsas plásticas y lo otro es que hay que reducir el precio de los elementos ecológicos si uno quiere comprar un vaso plástico es muchísimo más barato que comprar un vaso que sea de papel o de material ecológico entonces mientras que el plástico sigue siendo atractivo económicamente en relación con las otras alternativas ahí seguimos teniendo un problema en cuanto al consumo y la distribución de los plásticos de un solo pero el reto es grandísimo o sea el reto no solo a nivel nacional a nivel local sino también en la parte individual de conciencia de las personas de qué planeta le estamos dejando a las futuras generaciones en relación con la solidaridad intergeneracional en cuanto a los patrones de consumo que tenemos actualmente si así es Ana Lucía muchísimas gracias a ambos por su tiempo y su dedicación con el tema realmente el trabajo que hacen es muy bueno y esperamos realmente ver con todo lo que estamos trabajando un cambio y muchísimas gracias a todos los participantes gracias por su interés gracias por todas las preguntas ahorita en pantalla están viendo nuestros contactos para que nos envíen un correo solicitando documentos solicitando reportes lo que ustedes necesiten y también les comentamos que las presentaciones y un resumen del audio del seminario se lo vamos a compartir al final a todos los que se registraron así que de nuevo muchísimas gracias por su participación y cualquier cosita estamos para servirles todas las organizaciones que estamos coordinando este seminario feliz día a todos a todos los que se registraron a todos los que se registraron a todos los que se registraron todos los que se registraron no se registraron